A fines del siglo XIX y principios del XX, Francia e Inglaterra fueron nuestros principales modelos a seguir. Desde la moda, literatura, grupos musicales, obras arquitectónicas y sin dejar de lado las nuevas tecnologías, despiertan su atención a manos de tres sectores sociales. Nada de aquello mencionado resulta ser lejano, dado que el salitre, un mineral que fue utilizado como explosivo y fertilizante, generó grandes ganancias, permitió la compra de estas llamativas creaciones y aceleró fuertemente el proceso de modernización como es el caso de la urbanización. Santiago de Chile es un claro ejemplo que para aquellos años concentra el 16% de la población nacional y que junto a ella observamos una sociedad de grandes contrastes. Hablamos de barrios altos en lugares céntricos y a su alrededor pequeñas casitas más modestas destinadas muchas de ellas al negocio y más allá, cercanas fábricas o al otro lado del Mapocho, el hambre y la mala vida. ¿Cuáles son esos grupos sociales? ¿Qué descripción posee cada uno? ¿Qué elemento particular lo define? A fines del siglo XIX, Chile logró experimentar grandes cambios en torno a su composición territorial, sumado a un fuerte aumento de la población que entre 1865 y 1907 correspondió a un 56%. La disminución de la mano de obra en las haciendas, ocasionada por la migración del campesinado hacia los nuevos polos de desarrollo, generó un crecimiento descontrolado en las grandes ciudades del país, donde fue posible identificar al interior de estos diferentes grupos sociales. Uno de ellos fue la oligarquía, que buscaba asimilar a la burguesía europea y en donde el dinero fue el instrumento para mantener este lujoso estilo de vida. Como también la presencia de una clase media, que toma sus orígenes gracias a los servicios estatales, cuya composición fue heterogénea y que en más de alguna ocasión generó burlas a manos de la clase alta cuando éstas buscaban asimilar su estilo de vida. Y por último los sectores populares, cuyas condiciones de vida eran catastróficas y que generaron demandas bajo parámetros políticos, económicos y sociales, y que lograrán ser conocidos como cuestión social. Los nortinos fuimos los hijos de los sureños, porque una AMG Santiago de Todos éramos negros acá. ¡Mírenle ellos! ¡Contra las negruras! En el Chile del 900 los domingos son días laborales, no hay contratos de trabajo ni seguridad social. En La Pampa se trabaja entre 12 y 16 horas diarias y a los obreros se les paga con fichas que sólo sirven para comprar en las pulperías de las mismas oficinas alitreras. Cada oficina tenía fichas de bronce, de cobre, de hueso, hasta de cartón. Yo recibí fichas de cartón. Un día me pegó mi abuelo porque le hicieron las fichas al agua y se hicieron. Es duro. Esa gente al rayo del sol ahí sacando el salitre. A veces no alcanzaba a arrancar el hombre y explotaba el tiro. Imagínense un tiro donde ponían dos sacos de pólvora, dos sacos grandes de 80 kilos, 160 kilos, y explotaba para hacer un golpe tremendo. Tira el terreno. Así que a la redonda ese y a la gente y el que estaba cerca lo hacía tiro. Murieron y nada más. Nadie tuvo más de él, ni nadie respondió por la muerte. No. No. Gracias.